Hola amigos, buenas a todos, chavales, ¿qué tal? Estoyis, tú eres XaviGamer, estamos aquí con Saúl, ¿buenas? Buenas Y nada, aquí en temporadas cooperativas, ya hemos perdido nuestro primer partido, sí, en el canal de Saúl lo tenéis el partido, la verdad que tuvieron algo de handicap, ¿vale? Algo de suerte Y ahora vamos a probar otra vez con el mismo equipo que teníamos en el anterior episodio, ¿vale? Que está en el canal de Saúl, con el Chelsea, con el mismo equipo, para ver si ahora podemos ganar, ¿vale? Estamos utilizando ahora otra alineación, a ver si nos llevamos la victoria ahora con el Chelsea, que nos quedamos con las ganas en el anterior episodio que perdimos La verdad es que sí, porque el Chelsea es muy buen equipo, tío, y no sé, es que ellos, tronco, tuvieron... tuvieron suerte, tuvieron suerte, hay que decirlo Tuvieron suerte, no nos pitaron un penalti al final Te digo una cosa, este partido va a ser muy difícil, ¿eh? Contra el Madrid, pero bueno Sí, porque el Madrid está chetado, ya lo sabes Menos mal que no está lloviendo, que eso... Ya, eso es un punto juego Vale, yo soy el rojo Vamos allá Pon defensivo Ok Eso, eso, es el rojo, ¿vale, chicos? A partir de ahora es el rojo, de aquí para adelante Sí, porque a él se le buguea y no podemos hacer cambios Exactamente Cuando es el capitán, no sé por qué se le buguea Entonces, pues, ahora soy yo el Cap-Time El Cap-Time Cap-Time, vale Buenísima, mira aquí atrás, Hazard, si quieres ¡Hala, se ha cambiado! Sí, ¡oh, qué buena! ¿Qué haces, loco? Eso, tío Vamos, se molesta el cortejo Buena, buena Madre, eh, que pase me sacáis con Hazard, eh Buenísima, tío Buenísima Yo creía que me va a pasar a mí a Hazard y yo ya, ¿sabes? Sí, pero es que Hazard se ha cambiado Mira aquí lo que he hecho, te has cagado Joder, me he cagado, tío Pero, tío, es que no sé por qué, Oscar, se ha dado la vuelta hacia atrás Era pararse en seco, ¿sabes? Con el L1 Pararse en seco y luego se quiera hacia adelante porque sabía que me iba a atacar con Marcelo Digo, me paro y bajo para abajo y ya está, fácil ¿Has visto a Hazard con Casillas? Lo he puesto delante, tío No lo he visto, tío, lo veré luego Venga, vamos, vamos, vamos Primer golito en el minuto 3, eh Venga, bien, eh Muy bien, muy bien, muy bien, tío Tranquilidad, eh, tranquilidad Sí, sí Lo ves, tío, jugando, tronco Es que lloviendo, macho, los jugadores van más lentos, tío No, no mola tanto jugar lloviendo Vale, vale Tómalo Madre mía, madre mía, tronco ¡Hala! ¡Hala! Ahí pasa William, tío Ahí está justo, tío, justo me la ha quitado Te la voy a dar ahí, eh Vale, y yo ahí de nuevo Y yo ahí también Cuidado, cuidado Yo ahí abajo, que está solo ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cojones! O sea, el pase era tronco para Costa, no era ahí Vale Tú, cuidado, que se molestan los dos Pero, ¿por qué la pasa ahí, tío? No lo entiendo Madre mía, pero mira Toma, eh Sí, sí, sí Pero, y mira qué pase ¡Joder, tío! ¡Qué cabrón! ¡Marca! Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé Pero es que has tirado para adelante y te he visto todo flechado Digo, ¿dónde vas? ¡Coja a jugar! Mira aquí, mira aquí, Courtois Te hago otra derrabona Toma Anda ¡Eh, la han frenado, tío! Sí, tío, yo me he quedado mirando, tío Digo, ¿se la doy, no se la doy? ¡Que la han frenado, tío, al Oscar! ¡Uh, que la lía cañita! Ya, ya, si lo sé, si lo sé Lo he visto No, vale Tío, que pase derrabona Es fácil hacerlo, eh, chicos Lo único que tenéis que hacer es pulsar el cuadrado en el momento justo y hacia abajo ¿Vale? Y lo pulsáis con el L1 y el L2, ¿vale? Con los dos de arriba de la izquierda Y el Joste hacia abajo Con dos rayas O así, ¿vale? Dos rayas Así que Es que muy lejos Tiene menos posibilidad de salir ¡Uy! Digo, por poca más y la cago ¡Madre mía! Por quitar la repetición No sé cómo no le da la X A ver, Hazard ¡Ah, tío! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Se la hace entera! ¡Se la hace entera! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, bueno! La meto yo ¡Qué mal ha sonado eso, tío! ¡Au, faxas! ¡Mira qué bien! ¡Hola! ¡Hala, tío! ¿Has visto cómo me he metido yo? Sí, lo ha rematado, tío ¡Qué raro! Vale, bajamos, ¿eh? Bajamos Mira, mira, mira a Felipe ¿Felipe Luis? Sí, a Felipe Luis No, a churras No, no, a Felipe Luis Pero ¿cómo corre Bale, tío? ¡Eh! ¡Y se ha cambiado! Se ha cambiado, pero... Ya sé por qué se ha cambiado Porque me... Cuando... Porque me he cambiado yo otra vez, tío Te he dado yo Y te cambia a ti O sea, cuando yo cambio Te cambia a ti automáticamente Pues no le deja cambiar, entonces ¡Madre mía, tío! ¡Hombre! No ha sido falta ¡Arbitro, hombre! La verdad es que es un puto lío, tío Porque cuando tú quieras un jugador Pero qué guarros, tío Eso no ha sido falta Venga, anda De ahí vas a marcar, sí ¡O no! ¡Uy, uy, uy! Pues lo mismo ¡Arriba! ¡Vamos, postita! ¡A correr! ¡Ostia, pues! ¡Uff! No sé cómo le han liado antes Ya, ya, ya Venga, a ver si le han liado otra vez Ese va a correr, ¿eh? ¡Sí! ¡Va a echar a correr! ¡Se la va a dar! ¡Se la va a dar! ¡Uff! ¡Madre mía, vaya jugadaña! ¡Toma! ¡Oh! Pero no sé por qué no la pasa a costa, tío ¡Uff! ¡Vaya guadaña de nuevo! ¡Sí, señores! ¡Estas guadañas me gustan! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Qué buena esa! ¡Por poco, tío! ¡Qué buena, muy buena! Bueno, por poco Se ha ido por bastante Pero bueno Por intentarlo ¡A ver, Hazard ¡Nuestra! ¡No! ¡Que no estás solo, tío! ¡Vale, Felipe! ¡Buena! ¡No la esperes, costa! ¡Ah! ¿Dónde va el pase, tío? Ese ¡Vale! ¡Qué le iba a pasar, tío! ¡Yo! ¡Vale! Vamos a tocar atrás un poquito ¡Uff! ¡Cuidado! ¡El pase, el pase, el pase atrás! ¡Uff! ¡Madre mía, chaval! Yo he aguantado ahí en la portería, tío ¡Tómalo! ¡Mira, Hazard! ¡Eso es! ¡Vamos, Hazard! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha hecho falta! ¡Párate, párate, párate, tío! ¡Ay, haberte parado, tío! ¡Que era falta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Qué suerte de porra! ¡Sí, tío! ¡Madre mía! ¡Buenísima! Pero bueno, buena 2-0, 2-0, señores ¡2-0! Y yo diciéndote ¡Párate para la falta que la clavo! Es que no me he dado cuenta de que estaba la de la ventana Había salido de la de la ventana, sí Pero bueno Por lo menos acabo en gol Ya está Ningún problema Para mí Que fuera así todo, ¿eh? ¡Madre, tío! ¡De porrita! ¡Ole, Casillas! Por debajo de las piernas, ¿no? ¡Sí! ¡Madre mía! Por lo menos les veo la casilla Ramos Amarilla Por la entrada Te lo quita, Pep ¡Uy, va! ¡Ay, tío, 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 Oscar! ¡Faile! Pero, Oscar, que tiene Creo que 4 de skill o 3 No sé 5 lo tiene Si no No es por la de skill Si no Es por el movimiento Cuando te presionan Me estaban presionando No se mueve rápido ¡Hala! ¡Vamos, Kurtúa! ¡Kurtúa! ¡Buena! ¡Buenísima, joder! ¡Uf, qué buena esa! Aquí abajo ¡Ah, ahí arriba otra vez! ¡Hola! ¡Sigue, sigue, sigue! Toma, Costa ¡Oh! ¡Tómate la centro, eh! ¡Ah, aquí ha dado un puto a Madrid! ¡Buena! ¡Venga, tío! Es que Madrid, tío Si te fijas tú En su estadística Va muy bien De defensivo, eh Vale, a ver ¿Tiene buenas defensivas? Sí, sí Tiene buenas defensivas Tiene buenas de todo, tío De todo ¡Mía! Todo lo contrario que James Que no tiene nada de defensivo Bueno Pero Madrid lo tiene todo, tío Madrid tiene también De tiro, de pase De defensivo Lo tiene todo A ver, tío ¡Tío, pero por qué Me la paso ya a mí mismo No lo entiendo, tío Ya, cuidado abajo Ya, ya, ya Cuidado con Cristiano Va a correr Le meto, le meto Yo aquí con Benzema ¡Meto! ¡Qué buena! ¡Ah, capitado, falta! Fuera, fuera, ¿no? ¿O qué? Ah, falta, 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 sí Bueno, ahí es complicado Que marquen gol Pero a lo mejor Como le dé al portero Por pararla mal Voy a poner aquí a uno ¿Qué voy a poner aquí, tío? No, es un centro Sí A Benzema No, atrás ¡Hola, tío! ¡Qué buena, tío! Dos James, tío Sí, ha llegado ahí corriendo, tío Es que los que llegan en velocidad Tienen más prioridad Que el que está parado En la defensa Pero es que Si llegan con fuerza Es con los que rematan, tío Eso es así Vale, vale 2-1, ¿eh? Se pone la cosa Interesante ¡Toma! ¡Uf! Que pase, ¿eh? Como me he esperado ahí Que te metiera Con Fabrega Este partido Es que Al ser el Madrid Está Está ahí Está ahí, tío Es que tiene mucha resistencia, tío El Madrid Si lo miras por ahí A ver, ¿eh? Vale, bien, bien Uy, uy, uy Vamos a ver ¡Ah! No, se ha quedado parado Es que ya no sabía Lo que ibas a hacer tú, tío Háblame, háblame Háblame Venga, bueno ¿Dónde vas, tú? ¡Qué pita! ¡Fina de la primera! ¡Ja, ja! ¡Tío, relaja, pita! ¡Algún árbitro, tío! ¡Relájate, tío! Madre mía Están teniendo ya la posición, ¿eh? Sí Eh, hostia, tío Tendría que haber hecho algún cambio o algo Eh, no, no, no ¿Qué? Dime los cambios que tienes Pues está Ah, que lo has dado a... Ah, teníamos a Remy Sí A Spilicueta, creo que estaba por ahí Sí, a Spilicueta Estaba Ramírez Ramírez para meter ahí un poquito de medio centro Por Schurle Yo creo que va bien, ¿eh? O por Fábrega, que es más lento Por Fábrega, que es más lento Y está más cansado Está más cansado Fábrega que Schurle Vale, pues lo cambiamos ahora Y... Bueno, espérate, espérate un poquito Porque ahora salen los jugadores más o menos rellenos Bueno, pues a minuto 60 o así lo cambiamos Exactamente Vale, meten a Disco, ¿eh? Por Benzema Disco por Benzema Benzema Tontería, tío ¡Tontería! ¡Hala, tío! No, no, no Me va a pasar allí Míralo, como lo sabía, chaval Buena Tómalo ¡Uh, el recorte se no... Con el giro ese Buena ¿Este quién es? Hazard Vale Puto Pepe Cuidado ¿Qué pasa ahí? Buena Hazard, tío ¡Uff! Nos la jugamos tocando, ¿eh? Sí, sí, sí Pasa ahí, aunque veas que no Madre mía Madre mía Si llegamos a marcar esto lo flipo, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡No! Pero ha pito la falta, tío Por la jugadita que nos estábamos marcando, tío Sí Toque, toque, toque Hacemos un Puyoli, Márquez ¿Tú te acuerdas de eso? No El Barça, pues, contra el Levante Empezaban a tocar así No les presionaban Y empezaban a tocar ahí todo el rato Pin, 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 pin Es tuya, ¿eh? Vale, toma Solo, tío Solo, ¿eh? ¡Vamos! Madre, tío ¿Por qué he tirado? Si me podía... Me había metido un poco más, yo creo Claro, tío Pero yo creía que me iban a pillar, tío Cuando he visto El que estaba abajo mía Cuando lo he visto ya Para... O sea, que ya sabía claro que me iba a meter Ya, ahí lo había pegado ya, tío Ya, ahí no puedo hacer nada Han sido apuesto... Han puesto aquí Estar o no Ronaldo delantro centro Y en la banda izquierda a Isco Sí Falta... ¡Falta mía encima! ¡Madre, chaval! ¿Dónde se das? En serio, tío ¡Qué asco! Tío, me voy a comprar el pro, ¿eh? ¿Ahora qué haces? ¿Que ha llegado en tal suelo? Se costa, tío A ver, no sé qué cojones hace ¿Qué va a pasar ahí? Es que... Por eso me he vuelto loco La lía La lía, vamos a la quita No Puede que sí Se mete, se mete Lo sabía, tío No, no, no Bien, William ¡Hala! ¡Qué pase, tío, William! No, y se la lleva O sea, es que... Esto es increíble, vamos ¡No! No, no, espérate, espérate, espérate ¡Madre mía, tío! ¡No la puedo dar! ¡Qué puto sufrimiento! ¡No, hombre! Vale, vale Las dos ganas atrás Esa es tuya ¡Ay, me cago en la leche! Es que yo me he encontrado al jugador, tío Vamos a ver Se va Se va y voy a hacer cambios Eso es lo que te iba a decir Vamos a ver los cambios Metemos a... Quitamos a Fábregas Metemos a Ramírez Sí Y metemos a Remy por Costa O dejamos la Costa Eh... No sé Remy es más rápido, ¿eh? Sí, vas a meterle Venga, va Y cambio también Por Aplicueta Aplicueta por... ¿Por Filipe Luis? Por Ivano Y el que tú quieras ¡Hala! Partida ¿Y esto cómo nos lo tomamos ahora en el vídeo? ¡Ja, ja, ja! Esto es la primera vez que pasa ¡Haciendo cambios, tío! Increíble Eh... Echamos otro Como quieras En el mismo vídeo Eh, pues otro Venga, vaya a tener hoy Tony Xavi Saúl Pero hasta en la sopa Venga, va Vídeo de 40 minutos ¿Con qué equipo, tío? Eh... ¿Otra vez con el Chelsea? No, pero es que se me ha bugueado a mí Se me ha quedado pantallazo ¡Hala, tío! Pantallazo ofifero Pantallazo ofifero En negro Así que me vuelvo a meter Bueno, tú sigas ahí Y ves a las designaciones ¿Y eso? Sí, sí Eso es lo que estoy haciendo Aunque está puesta, vaya ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no cojas el Chelsea otra vez! Eh... A ver, pues todos voy a ver equipo A ver, es uno que vea yo que... ¡Ja, ja, ja! Que lo hayan dicho ellos A lo mejor ahí en... En los comentarios ¿Sí? ¿Sí? No sé, tío Yo... ¡Uff! ¡Uff! Después de... El Arsenal lo dijeron ¿El Arsenal? Sí Pero otro inglés, tío Vamos a coger el Bayern, ¿no? De Múnich ¿El Borussia Dortmund? Es que el Borussia está muy bajo, eh Tiene todos bajo ¿Y si nos cogemos a Alemania? ¿Alemania? Sí Vale, como quieras Pero espérate ¿Alemania qué tiene? ¿Alemania? Pues tiene a Reus Tiene a... A... A Müller ¿Y si nos cogemos a Bélgica? ¿Con Haza? Sí ¿Y con Company? Como quieras Como quieras Vamos a coger a Bélgica, tío A la que equipación Si esta no debe ser ni la original Ah, pues entonces no te lo cojas Aquí equipaciones verdaderas No, no Déjalo, da igual Como si fuera una pachanga de barrio Ah Vamos a ver qué equipo puedo poner, tío Lukaku Company Courtois Joder A ver Voy comparando jugadores, tío Hostia El Origi ese como corre La madre que lo parió La Virgen Eh, yo tengo que poner a Fellaini, eh Sí, polo, polo Es el gran cabezón de Inglaterra A ver Mertens O sea Uy, Mertens 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 Sí, tío Me he equivocado Ah, pero Tío, no entiendo yo Ah, vale, sí Es mejor Mertens que De Bruyne, eh Pero voy a cambiar a Mertens Como está Fellaini Que es más defensivo, ¿sabes? Tiene más físico y eso Que De Bruyne es un crack, eh Sí, sí, por eso Voy a meter a De Bruyne Y voy a quitar a Nainggolan A Nainggolan Tío, ¿dónde está Mirallas? Pues ni idea Hostia, está aquí Januzag, ¿sabes? Bertongen Tenemos también ahí lateral izquierdo Muy bueno Hostia, espérate, tío ¿Dónde está... Eh, Bertongen Porque está de defensa central Digo, de lateral izquierdo Que juega lateral izquierdo Bertongen Aquí en Bélgica juega de lateral ¿No viste el Mundial? Eh, sí, sí lo vi Pero no estuve muy atento tampoco a Bélgica O jugaba de lateral izquierdo Pero es que voy de... ¿A J. Wheeler también? A Skander Wheeler es lateral Madre mía, tío Pero no sé Ven para laterales, no corre, eh Ya lo sé Pero son laterales, tío Pues yo pongo a otra defensa, tío Espérate Mira, ¿a poco este es lateral? ¿A poco no? ¿No es Lonely? ¿A poco por ahí? Ya está Vamos a ver Y tenemos a Mignolet, eh De portero de recambio No, no Courtois Vamos, clarísimamente He dicho de recambio No, no, no Courtois, vamos Bueno, bueno Relájate, tío No me voy a pegar, eh, eh, eh Ni de recambio Ni de nada Vamos Courtois A muerte, chaval Uy, va Que se me cae el mando Que se me cae el mando Tío, que no está Mirallas, tío Que da igual, hombre Joder Es que Mirallas es una bomba Ya, pero Es que estás enamorado Espérate, espérate Voy a hacer una cosilla ¿Vale? Voy a hacer una cosilla Vamos a aprender todo un poquito más Rediciar al sistema de Mad Day Por aquí Seguro que quieran iniciar El sistema de este juego De este club Esto eliminará a los que ¡No! No, hombre Mejor, mejor No toco Eh, ponte tú de Capi Pues salte Eh, espérate un momento Una cosilla más En la En la En los suplentes Están Nainggola Dembélé Hanuzat Chadli Lombaer Zima Y Mignolet ¿Vale? Vale Perfecto A ver si son los mismos Porque Tengo yo ya la idea Pensada Ya me he salido Ahora entro Y ya tiene que estar por ahí Diganiga A ver Son los mismos que te he dicho yo Que empezaba por No Gain Falta Nainggolan Ah, vale Ponlo ¿Por qué lo pongo? Por Ziman Eh, no Tienes que quitar a A ¿A quién? Denager Defensa central Sí Es muy lento Eh No está en la titularidad Vale Denager Sí, ya está ¡Fuera! ¡Hala, tú! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Go! Venga, dale Espérate que estás Estás guardando los cambios Jajaja Buscar Bueno, Boba Segundo partido Sí Solo porque se han ido, eh Joder Sí Pero bueno Hay gente Tío, a mí Lo que pasa Que no sé que últimamente Me dice Haz los vídeos más cortos Pero dos personas Pero luego hay 30 personas Que me comentan Tony, los vídeos de 20 minutos No, por favor Más largos Haz los de 30 o 40 Y yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Haz caso a la mayoría, vamos Eh, pues eso Sigo haciéndolo Bueno, este vídeo va para la mayoría Porque la mayoría dice que los vídeos más largos Así que Pues aquí vais a tener un pedazo de vídeo Como una casa Hombre Tío No encuentra Pues bueno No pasa nada Salto esta parte Salto esta parte Vale Vamos a ver, tío No se han encontrado rivales Dice Con Bélgica ¿Cuántas estáis de Bélgica, tío? Cinco y media Pues dice que no encuentra nadie Con este nivel Pues me va a comer los huevos Joder Tío, tiene que encontrar Ahí, ahí Ahí ha encontrado Venga, va, eh Go, 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 go Coño, tío, que te ha dado Me ha dado un venazo, tío Bertongen Y me seleccionan aquí a Bertongen Madre mía A mí me han puesto al Origin este Que parece Origin Parece el Origin, eh Sí, tío Lo que pasa es que a veces De naranja es negro Joder Es la actualización Ah, no Lloviendo no, tío Tío, fuck nega Liverpool Contra el Liverpool, chaval Mira nuestra equipación Esto es falsa, ¿sabes? No tienen las licencias, tío Ambrosa Vamos, 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 señores Venga, va A ver, Lukaku, tío Este es lo que corre el Mertens, ¿no, nene? Ya, ya, ya Pues toma Asesino Hola, tío Asesino de cabeza Company, tío Company ya la primera Tío Madre chaval Vamos a ver Se le ha ido la guala Ahí, ahí La equipación de los chinos Comprada, eh Los chinos Igual son el de Carlón Venga, Hazard A tomar por culo Venga, ¿cómo va a correr Ese más que Hazard? ¿Quién era? Talía Está Mignolet Mignolet está jugando Contra su selección Pues sabes que vamos a ganar nosotros Cuidado con Sterling, tú El Bertongen ese va a sufrir más ahí Ya, ya, ya lo sé Ya lo verás Tú, y si la pasas aquí atrás Ahí pega un pelotazo Ah, pues eso se dice antes No, porque luego Ya, tú ya Luego la cojo yo Vale, no Tú, tú, que atacan con Con cinco delanteros, tío Sí, sí, ya lo estoy Los colgados de la vida Toma, Courtois Vamos, aquí abajo Tómala Toma Lukaku Te la devuelvo Y sigo yo con Lukaku Oh, qué buena para Hazard Oh, llega, tío Puto Glenn Johnson, eh Cómo mete ahí Madre mía Madre mía Madre mía, Bertongen Madre mía, Bertongen Uf Madre, chaval Qué pepinazo Toma, Origi Buena Lukaku Lukaku solo, tío Madre No lo he visto, tío Me hace entrar en mi jugador Buena Mira, allí sí que están solos Ala Pones ahí solos Venga, va A ver, Mertens Tómalo Tómalo Que pase Lukaku solo Vamos Oh, no, no, tío Se acaba ya, tío Hostia, chaval Cuidado Cuidado, tú Concéntrate Sí, estoy concentrado, tío Te intentamos sacar Penalti, tío Se ha hecho penalti Yo qué polla Sí, míralo Se ha hecho penalti, tío Con el cuadrado Con el cuadrado Ya lo verás Míralo, tío Se ha hecho penalti ¿Qué dices? La has mordido la polla Sí, claro Una polla, tío Yo no he hecho nada, tío Madre mía Sí, me he tirado con la X Para despejar ¿Con la X o con el cuadrado? ¿Qué quedamos? No, con la X Que por eso Yo te estaba diciendo Que si le he dado el cuadrado Y tú dices Sí, sí, míralo Y yo Hola Madre mía, chaval Qué suerte Tío, pero a ver Si yo no le he hecho falta Si yo me he tirado Al remate de cabeza Si es que yo no he hecho falta, tío En ningún momento Joder, tío, qué malo, tío Falta Arby, por favor ¿Cómo corre el... No sé si al merte o el de Bruy? Yo creo que al merte Merte, merte, merte Merte, sí Oye, en serio ¿Cómo he podido fallar eso con Lukaku, tío? ¿Dónde? ¿Al larguero o al palo? Al palo, al palo Al palo, al palo Al palo izquierdo Palo izquierdo, sí ¿De ahí marcas? Eh, pudiese ser Pero si te quitan, mejor Ah, no, tú tranquilo Que estoy aquí Estorbando No ves que va a poner en el jugador ¡Oh! ¡Holo! ¡Madre mía, chaval! ¡Lo he visto dentro, tío! ¡Tío, y yo! Me he tomado mi tiempo, eh Joder, ya ves que te has tomado tu tiempo ¿Eh? ¡Holo! Supuestamente eso es un L1 triángulo, eh Sí, sí Pues tómalo, el L1 triángulo A la grada, tío Oiga, va valores para la grada ¡Va! Aquí la gente, en la tienda No vamos a quedar sin presupuesto Porque no van a comprar balones En la tienda del estadio A lo mejor alguien le quita el balón a este ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué parado! Pero, tío, ha burlado Ha burlado ¿Cómo se has tirado? ¡Falta mía encima! No, fuera de juego, creo Es mía ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué pena iré para Hazard, tío! Había visto entrar por allí Por ofensiva, tío Vamos por el par ¡Ah! Se te ha puesto ofensiva ¡Ah, sí! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Otra vez, tío! Por el medio ¡Guau! Ha volado ese Ha volado No, ¿por qué te vas, tío? No, se ha ido solo, eh El Lukaku, tío Sí, sí, el Lukaku Madre mía, Lukaku Vaya nombre de mono Tómalo ¡Tómalo! Fuera de juego ¿Qué dices? Me estoy poniendo malo, tío Con los fuera de juego Me cago en la leche, tío Somos mejores que esta gente Claro que somos mejores, tío Si son malísimos Es que yo no entiendo Por qué no vamos ganando, tío O por qué hemos fallado He sacado... Bueno, lo he fallado yo Sí, pero es que el penalti No lo entiendo, tío Madre mía, se te ha roto el analógico o algo ¿O qué? No, no, no A ella iba bien Como no has girado, digo No, no, no ¿Le habrás roto el analógico? Venga, esa es tuya, ¿no? Supuestamente es mía, vamos Supuestamente ¡Hala! Era el pase y le he metido la pata Madre mía, madre mía, madre mía Y rara pega, eh Míralo Uf, madre mía Paradón de Courtois, chaval Paradón de Courtois, chaval Pero despeja, gilipollas Me cago ya en el puto muñeco, tío En serio, eh No podía dar otra cosa Es que ¿sabes lo que pasa? Que no estamos tocando, tío Tanto con este ¿Sabes por qué? Tenemos jugadores muy rápidos Pero es que tenemos que tocar, tío Ya Vamos a tocar, vamos a tocar ¡Oh! ¡Te has ido otra vez, tío! El Lukaku, tío Se va solo, tío ¿Yo qué le hago? Si no lo tenía yo No lo llevaba yo Yo no llevaba Lukaku Se desmarca, tío Pero luego no Luego lo ves, tío En el vídeo Es que yo no lo llevo Es que no lo llevo Él como que se echa para atrás No lo entiendo, tío Lo ha hecho dos veces ya Madre mía, eh Joder Madre Venga, tío No, no, tuya Ah Pues mira, lo sabía, tío Nada, tengo que cubrir Uff Espérate que pita penalti ahora, eh Y todo ¿Sabes? No, pero antes no ha sido penalti, eh Ah, no, no ha sido penalti Venga, va, tío ¿Qué va? Pues entonces espérame E intenta centrar Y encima vacilando Venga, tío No se lo cazas, eh Al portero Al portero, dices Es que, tío Fuerte Le he pegado fuerte ¡Hala! Venga, hombre Vas a vacilar ahí tú Me da hasta la to Venga, vamos, vamos, tío Minuto 45 mejor Ahora aguantar Espérate Ay, va a sacar ¡Hala! Se le ha caído el balón Se ha quedado, se ha quedado muerto El balón Eh, hacemos algún cambio, tío Esto no puede seguir así A Felaini mete a uno más ofensivo Al que más tenga velocidad y tiro A ver Pues ahí se mete Uff A ver este Había rápido, eh Ya está Go, 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 go Hay que remontar, eh Y yo creo que yo jugaría con otra ofensiva, eh Y tocando, y tocando, y tocando Sí, perdón Contraofensiva Venga, va Contraofensiva Ahora jugamos, coño Uff Muy difícil, eh Pero mira qué buena ¡Vamos! Me la meto, me meto, me meto, me meto Pégale, pase, pase, pase Uy, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal Menos mal Y no me matas Claro que te mato, tío A navajazo, limpio Es que mira dónde estaba yo, tío Con Merte o... Sí, pero estabas ahí con uno, eh Con este o con el 14, eh Claro, pero estaba... Estaba con otro, con defensa Ah, pero no pasaba nada Tranquilo, que yo ahí no la suelo fallar Pero venga, bien, bien Con Lukaku sí la suelo fallar Pero con ese no Vale, vale, con el toque Que hemos llegado antes bien Uy, va Ahí se la quito Ahí se la quito Me cago en la leche ¡Qué buena! ¡Vamos! Madre mía, me ha salvado el tonto este No llega ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Tírate, tírate! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Courtois! La sacamos de aquí Madre mía, sí, 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 sí Tío, ofensiva Vale, eso, bien Equilibrada, equilibrada, tío Venga, tío ¡Madre, Courtois, tío! Buena Joder, es como este, este tío Otra vez, tío Joder Se cambia, tío Y yo no le he dado Es que lo tienes tú Lo tienes tú, Trun y se cambia Eso es que le das tú a cambiarlo No, 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 no ¡No! Madre mía, Courtois Madre mía La liberación de Europa, tío Vale, 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 vale Tiro para arriba, eh, tío No vas a jugar Aquí atrás Vamos Ay, mía, a lo mejor no va a llegar Lukaku Lo que yo no sé es por qué no jugamos centro Juego ¿Ha pasado? Ahora juego Ah, me cago en De Hazard De Hazard Uy Venga, tío O sea, todos cubiertos menos esos Venga Ese va al suelo No sé por qué se va al suelo ese Buena Madre mía, como dije ahí toda la marca en el suelo, eh Sí Cuidado, eh Uf Corre, tío ¡Hala! ¿Por qué se frena? No sé, tío ¡Eh! ¿Cómo va? Espérate, 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 espérate Madre de tú Han puesto frajuego, eh Ahora ¿Te metes? ¿La haces o no la haces? ¡Qué buena, tío! Ahí vacilando ¡Tío! Ahí lo tienes ¡No, no! ¡La tienes tú! ¡Ah, coño! ¿Quién era yo? Joder, bueno, me he soltado de todas formas No le he dado al círculo ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Contraeta qué! Nada, nada, se va Saca un poquillo el portero o algo Nada, ya, nada ¡Bien! ¡Joder, bien! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se puede hacer un gol! ¡Hala! Cuidado, cuidado con este de abajo Cuidado con el de arriba y se mete, eh Se la puede dar en corto ¡Eh! ¡Uy! Se la iba a dar, se la iba a dar Tenía todas las intenciones, tío Abajo a Hazard ¡Ay! Estaba solo Hazard Kaku no me gusta, tío, en serio Ya A mí tampoco, a mí tampoco me gusta Kaku Bueno A ver, ¿te lo has dicho para Hazard? ¡Joder! Le voy a tener que pegar más fuerte ¡Eh! Mira, no, 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 no ¡No me jodas, tío! ¡Ah, bueno! ¡Qué buena! Cuidado, cuidado A este lo cubro yo ¡Vale! ¡No! ¡Puto control, tío! ¡Ah, qué asco! ¡En serio, tío! A ver, a ver Cuidado con este de la banda ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! En serio, yo lo de Lukaku no lo entiendo, tío No, es que tiene un posicionamiento fatal, eh O sea, es de los peores jugadores que se posicionan en el FIFA, tío Nada, que con ver este partido yo que ya Toma Uy, no te pongas tú que está ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, tío! ¡Hola! Con el regate que he hecho, eh Mira que le da el pase ¡Baja! ¡Qué! ¡Hola! ¡Cuidado, cuidado! Es tuyo ¡Tú ya, eh! ¡A ti es tú! ¡Arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! 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 ¡Buenísima, tío! ¡Muy buena! ¡Qué jugador, eh! ¡Buenísima, tío! ¡Buena! ¡Hala! ¡Que me han matado, cabrón! ¡Eh! ¿Y los otros qué? ¿Que no han morido? ¡Hijo puta! ¿Me dejáis a mí muerto? Mira esta cosita, eh ¡Uf! ¡Buenísima, tío! ¡Venga, va, eh! A ver, ahora defensiva Y intentamos otro gol De todas formas, eh Seguimos ahí arriba Porque ahora nos llegan estas Nos marcan y me quedo yo Con cara tonto ¿Has puesto defensiva? Uy, digo, verás con Lukaku Con el cuerpo que tiene Capaz de ni saltar Y llevarse el balón ¡Uy! ¡Oh! ¡No puedo! No era yo ¿Eh? ¡Abajo, abajo, abajo Para Hazza! Muy buena, joder A ver, subo con Mertens ¡Eh, penalti! Penalti ¡Buenísima! Dejadme irte El puto pasa atrás, chaval ¡Sí! ¡Estaba solo! Venga, a ver Venga, a ver Me meto 83 Penalti de Lobren Me gusta mío ese jugador Pues yo no sé el penalti Bueno, 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 bueno Que le pase la cara Está en plan Venga, va, mira Lo tiras tú ¡Adiós! No serás otro puto hat-tree en mi canal ¡A parla! ¡Vamos! ¡Claro que otro puto hat-tree! ¡Hat-tree! ¡Qué canal de Toni! ¿Qué? ¿Qué? ¿3 de 3 hat-tree se es? ¿En tu canal? ¡Sí! ¿3 hat-tree tuyo? ¡Muy bien, nene! ¡Está oper, tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Presálame, Toni! ¡Luego en mi canal no marco, tío! ¡Venga, vamos! Esto parece que tú marcas en un canal Y luego yo marco en el tuyo Y así Minuto 85, ¿eh? ¡Buenísima! Ha estado difícil el partido del principio, ¿eh? Sí Ha estado muy, muy difícil A ver si este hace regate ¡Hala! ¡Pues toma! ¡Joo! ¡Cuarto! ¡El cuarto! ¡Quiero el cuarto! ¡No, tío! Pero tiene que haber pasado A lo mejor Un tacocillo O sea, trae peganillo de fuera ahí En plan Quería el cuarto, tío Me ha cebado, tío El gol, me ha cebado ¡Hala, hala, hala, hala! Tranquilo, tranquilo ¡No lo saco! No, no Yo no lo he sacado, ¿eh? No lo he sacado Lo has sacado tú O ha salido y se ha quedado ahí ¡Puto cultura! ¿Es que se ha quedado ahí? ¡Se ha quedado parado! ¡Date cuenta, mira! ¡Ya está! Se ha quedado ahí ¡Vamos a un minuto 89! ¡Mírame con Haza! ¡Hala! ¡Valle fiesto! ¡Valle fiesto, tío! ¡Cuidado, eh! Cuidado atrás, tío ¡Tío, Origi! ¿Origi? ¡Origi! ¡Me iba con Origi! ¡Ah, venga, coño! ¡Me he quedado todo rayado, tío! ¿Qué dice Origi? ¡Madre mía! ¡Joder! ¡No sale el balón! ¡Dala! ¡Corre, negro! ¡Pero dala! ¡Pero dala, cabrón! ¡Yo qué sé, tío! ¡Si yo...! ¡Pero dala y sigue corriendo! ¡Pero dala! ¡Pero tío, claro! ¡Pero final del partido! ¡Si no te vas fuera de juego! ¡Pero final del partite! ¿De partite? ¡Pero final del partite! Ahí con la equipación tofarsa de Bélgica ¡Nos despedimos! Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado estos dos Bueno, una parte de un partido Y otro entero De este cooperativo con Saúl ¿Vale? Y nada Ya sabéis Dejad en los comentarios Qué equipo Queréis que nos cojamos Nos queda nada más que un punto ya Para el ascenso ¿Vale? A tercera Y nada más, chicos Yo espero que os haya gustado El like favorito Sin nada más Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!